Queridos vecinos, ¿cómo les va en esta oportunidad? Estoy dirigiéndome a ustedes para poder compartir lo que contiene nuestra nueva edición de la revista Miraflores en tu corazón. Queremos contarles todas las cosas que estamos haciendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, hemos venido trabajando con mucha dedicación y ahínco para poderles entregar 14 contenedores soterrados en 14 parques distintos del distrito. ¿Qué contienen estos 14 contenedores soterrados? Como lo van a poder ver en la revista, contienen elementos de primera necesidad para poder atender a la población ante la eventualidad de que ocurra un desastre como puede ser un gran sismo o terremoto. Estos 14 contenedores han sido hechos con mucho cariño y han sido puestos a disposición de todos ustedes. Los invito a que investiguen, a que vean y a que puedan leer acerca de los mismos. De otro lado, una obra emblemática que se viene desarrollando y que es muy importante para nosotros los miraflorinos es nuestro querido puente mellizo al Villena Rey. Esta es una obra anhelada, es una obra querida, es una obra que se viene ejecutando con mucho cariño. Y ya hemos llegado a más del 53% de avance con relación a este puente que nos ayudará a tener una mejor posibilidad de discurrir por el distrito y finalmente tener mucha calidad de vida para todos los ciudadanos. Aparte de estas obras que son importantes, algunas ya ejecutadas y terminadas y otras en proceso, también tenemos en proceso la Casa del Adulto Mayor en Santa Cruz, que es un anhelo para las personas a quienes yo llamo de la juventud prolongada. Esperamos poderlas entregar a tiempo antes de que finalice el año y que esto sirva también como un espacio de encuentro, un espacio de desarrollo para los seres humanos que tanto queremos que han entrado en la edad de oro. Ustedes, los de la juventud prolongada. Por otro lado, tenemos también otras obras que están caminando y algunas concluidas como la zona 9 del distrito, Porta, Ocharán, Malecón 28 Julio, etc. Nos ha permitido entregar a los vecinos nuevas pistas, veredas remozadas, en preparación para tener un Miraflores cada vez más atractivo. Aparte de esto, un tema que siempre es de importancia y que también resaltamos en esta oportunidad, en esta edición de la revista, es el referido a la seguridad ciudadana. Estamos trabajando muy intensamente para hacer y para continuar con una ciudad cada vez más segura como es Miraflores. Van a poder ver todas las cosas que hemos estado trabajando en conjunción con las dos comisarías del distrito y con los otros agentes de seguridad ciudadana que nos permiten tener una ciudad como todos queremos, una ciudad segura para vivir dignamente. Encontrarán algunas otras cosas más en la revista que son de importancia. No dejen de revisar, de ser críticos, de leer y de compartir nuestra revista porque es la revista de todos los miraflorinos. Muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros y por alimentarnos continuamente con nuevas ideas, aportes, anhelos, sugerencias que son justamente estas cosas participativas las que nos permiten tener una ciudad cada día mejor. Gracias por ver el video.